Porque eres la tierra donde yo nací Eres un estado de México lindo Todas las ropares van a estar ahí No queda justo a los mexicanos Viva mi tierra, viva mi tierra Viste paisanos, viste decir Soy mexicano, soy mexicano Romandria Podríembre Todas las ropares van a estar aquí Viene un bean Y Ghoc Andes Viva mi tierra, viva mi tierra Visten paisanos, visten así Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicana Sl fight